Resume diario del arco de España RP parte 51 Gustavo y Horacio se reúnen con Conway para decirles que se han ganado la confianza de Manolo y que saben que es de la mafia Conway le dice a Horacio y Gustavo que se dejen de pruebas y que de una vez por todas entren a la mafia para así poder establecer contacto con el calavera Gustavo se molesta porque dice que toda la información que le dan es basura para Conway a lo cual Conway le dice que tiene un informante que lo hace mucho mejor que ellos dos refiriéndose a Freddy y que toda la información que ellos le han dado ya la tenía hace mucho tiempo por lo que acto seguido Gustavo y Horacio se empiezan a burlar y reír ya que ellos creen que son los únicos y mejores informantes de Conway y es tal vez que por esto es que Conway no se los puede tomar en serio sin embargo Conway le dice que si logran traerle la ubicación de la base del sistema y logran capturarlos les dará un premio obviamente refiriéndose al CNI El día de hoy Freddy y Joey en un momento de chill estuvieron molestando a la gente de la ciudad con un acento mexicano previo a esto, estos se cambiaron de vestimenta y se compraron un vehículo Wey Wey Tu que hiciste Wey es inmortal No se le puede amarrar Y con el hombro Si 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 ¿Que me quedo sin comer? Nada, vato Nada, nada, nada Este hombre está sellado El hijo de pinche puta Es como si fuera un teleñeco No se puede hacer nada El día de ayer Mike y V Tuvieron una reunión de intercambio Con una organización En dicha reunión Mike fue amenazado Por la organización la cual se había enterado De que Mike le compraba la droga A otra banda Por si se lo preguntan La organización que amenazó a Mike Es la misma que le pidió que robara La joyería Y es la misma que maneja el opio Y la meta Aquí algo muy importante Es que Mike no piensa quedarse de brazos cruzados Y piensa cargarse A dicha organización con la ayuda De una mafia La banda mejor organizada El día de hoy cayó a pedazos Pues nada más empezar el día Se nos reveló que Saúl Fue condenado a perpetua Y que tiempo después Miguel es capturado Y condenado a lo mismo Ya en federal Ambos sujetos mencionan Que no tienen en mente Que darse toda la vida Tras las rejas Y que para eso Estos prefieren ser fusilados Por cierto No sé si se dieron cuenta Pero también se nos reveló El nombre de la organización Ha sido increíble El apoyo que le habéis dado A la organización Hemos sido Gracias a todos vosotros Como Una de las mejores organizaciones Que ha habido Hemos dado guerra Hasta Hasta más no poder Espero que Hayan disfrutado De Todo lo que UPL Se ha ofrecido El comisario Greco Mientras se encontraba En una patrulla Con Sergay Este Nos revela De cómo fue que se hizo La redada A los de AP Pues según Greco En ese operativo Participaron Diez agentes Los cuales Salieron del norte Con cuatro vehículos De incógnito Fuera de servicio Y que estos Ya en la sede de AP Tenían a Yu Como tirador Una vez Tenían todo controlado Estos ingresaron A la sede Pero cuando ingresaron Se toparon Con dos sujetos John y Paul Quienes fueron abatidos Y llevados a federal Aquí Cabe destacar Que Greco Mencionó Que en el armario Estos sujetos Tenían armamento Como para volar La comisaría Y ya como dato extra Se nos reveló Que dicha investigación Tenía como encargado A Sergay Quien realizar el operativo De manera exitosa Fue ascendido A Subinspector Segundo Y como si fuera poco Sergay Mencionó que está trabajando En otra investigación Muy tocha El clip Que les voy a poner A continuación Puede que se haya tratado De una broma Pero Greco Dejó en claro Que mañana Asistirá a la zona La bomba La voy a poner Pero la voy a poner En tu puta madre Aquí el que mando Soy yo Vale pues vete al cementero Y la pones Mira eso La polla Que no repitas insultos Pero no tiene buena ¿Cómo vuelvas a decirme eso? Te vas a enterar No me hace Ni otro insulto Me dices que me voy a enterar Y ya está A ver Solo te digo Que quiero un cargamento De armas O mucha gente Se verá prestada Está de coña ¿No? No Es más Vale te hago un cargamento De armas ¿Dónde quedamos chaval? Lo vas a tener que dejar En un barco Mañana No te subas por aquí Paola No te subas Y no te partes Por ahí arriba No te subas al tejado Por ahí Paola No lo hagas Paola No escales por ahí Ay Dios mío Que se mata ¿Pero qué estáis haciendo? Bueno como podemos ver Tenemos acá un curio Un cura irresponsable Acabamos de fingir un suicidio Y él no ha hecho nada Para lamentarlo ¿Qué? ¿Cómo lo ves señor? ¿Pero tú te crees que a mí me vas a engañar? Criatura celestial ¿Es verdad que tienen niños en el sótano Que están trabajando para usted? ¿Qué dices? Apaga la cámara La llave La llave La llave de encima Apaga un momento la cámara Tonet Vale Ahora mismo voy a denunciarte Paola te llaman ¿no? Lo que acaban de ver Se podría decir Que fue la gota Que derramó el vaso Con respecto al tema De Paola El día de hoy La Pinky Vía Twitter Anunció su desvinculación De Spain RP Dicha salida Se debe a que Administración La expulsó Los motivos Se desconocen Pero se podría especular Que dicha expulsión Se debe a los roles delicados Que Pinky Venía realizando Desde hace ya Un buen tiempo O quizás Sea por varias quejas De distintos jugadores Dentro del servidor Pero como les digo No hay nada confirmado Y como si fuera poco Debido a esto Pajarraco El romance de Paola Confirmó Haberse quitado la vida No voy a estar No digas eso No vais a morir A lo mejor A lo mejor hoy no No, no No por nuestra mano al menos Eso Exacto Y aunque no vayáis a estar Con nosotros Hacedme caso Que haremos todo lo posible Porque estéis bien Vosotros Y los vuestros La No-Rose A la voz de uno De sus capos Desvinculó A tres sujetos De su organización Dichos sujetos Eran el chileno Alejandro Y Cito Miñanco Esto porque Según ellos La organización Va a tomar Nuevos rumbos Cabe mencionar Que estos Antes de darle La pastilla Para el PK Correspondiente Borraron Todos los registros En los cuales La organización Se veía involucrada Más tarde La No-Rose Se dirige a una localización Para hablar Sobre sus contactos Y dejan haciendo perímetro A cuatro personas Cuando estos Estaban hablando Llegan cuatro personas Más Y capturan a todos Estos Le dan pastillas A los vigilantes Y se llevan Al Doctor Muerte Y a otros dos sujetos Más A una nueva localización Pero tiempo después Se nos revela Que esto Solo fue una prueba Para la incorporación De los cuatro sujetos A la No-Rose A mí no me gastan Bromitas de estas ¿Entendieron? A ver, a ver Dale Quítate la máscara Papi Quítense la mascarita Tú, tú, tú Los dos Los dos Los dos Permiso para bajar las manos Sí Vamos a ver La madre ¿Qué pasa? Si es que usted ¿Le gusta jugar a usted? Tranquilo Esto está ido de madre No tiene por qué Cabar mal Buen trabajo Buen trabajo Señores Solo tengo eso que decir Vamos a ver Quítateos las máscaras Todos ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bien Lo que hablamos ayer Ibais a tener una misión Y quería ver Cómo actuabais ¿Vale? Y cómo respondíais El producto me ha gustado Me ha gustado Cómo ha salido Me ha gustado la intervención Y al fin y al cabo Ha sido todo limpio Que era lo que esperaba Ahora Ya que a mí No me corresponde Creo que alguien La persona que está en el medio Tiene que haceros una propuesta Y la propuesta es clara Queremos No se me escucha Sí, se me escucha La propuesta es clara Queremos que formes parte De nuestra organización Los siete juntos Que creemos la ciudad De una Sin más Los zombies cortadedos Citan a Mike A un lugar Muy escondido Aquí Quedo en claro Que estos sujetos Se la sacan Cuando tienen que reunirse Con alguien Ya que se reunieron Con Mike En un lugar Debajo del agua Ya en el lugar Donde Mike Fue citado A este último Le hicieron creer Que matarían al calvo Pero al final Todo resultó Ser una broma Ya que la reunión Se trataba De la incorporación De Mike A la mafia De los zombies Cortadedos Cabe mencionar Que esta mafia Tiene pensado El día de hoy Robar el banco central Y ya como dato extra Se nos reveló La ubicación De su sede La cual Se encuentra En el bar de moteros Como que tu familia Calvo No me jodas Tío Esta gente que ves aquí Todos ellos Son mi familia Que coño Están conmigo Siempre Si yo caigo Ellos caen también Doy mi vida Por cada uno De ellos La cosa es Mike Quiero una respuesta Aquí y ahora Obvio Calvo Obvio Que te voy a decir Coño Acabo en la puta Pues Bienvenido a la familia Conway citó a Volkov Y lo llevó A la sede Del CNI Donde se encontraron Con Michelle Evans Esta le preguntó Acerca del asunto Del amar a Volkov Pero todo esto Se complica Cuando después De mucho texto Por parte de Volkov Conway le pide Una explicación Corta Del tema De Greco Este dice Que dejó El cargo Del operativo A Greco Por el hecho De que ya no sabía Cómo manejar La malla Pero que poco después Se dio cuenta Que debió haber tomado El mando Desde un inicio Después de esto Michelle Michelle y Conway Comienzan a discutir Acerca de lo que Conway Hizo en el pasado Y lo que ha hecho Michelle Por cubrir los errores De Conway Que quien soy yo Yo prefiero considerarme Vuestra pesadilla en vida Realmente Hola CNI Hola asuntos internos ¿Le va sonando un poquito más? Yo mando Otra cosa es que os deje hacer Lo que La relativa gana En privado Pero yo mando Todo comienza Con una redada En el Grove Donde la policía Se lía a tiro Con los verdes Estos logran Capturar a Carmen Y a Anuel Donde los llevan A federal Y los matan Anuel a golpe Y a Carmen El superintendente La mata de un tiro Moco Consigue la ayuda De Hermenegildo Y este Intenta contactar Con los miembros De app Para apoyar a los verdes Pero los dos miembros Los sobrevivientes No recuerdan nada Ya que eliminaron Su banda Y se hicieron Un PK Moco Y los demás miembros De los verdes Son abatidos En la fábrica de pollos Por lo que Todos los miembros De los verdes Son atrapados Por la policía Y se les comunica Que se les hará Perpetua Por ley de Rico También Dalia La MS Y novia Del subinspector Brown Fue arrestada Ya que ella Siempre se juntaba Con Moco Tiempo después Moco Es llevado a la isla Donde es ejecutado Por Conway Siendo este El verdadero fin De los verdes Aquí como dato curioso Es que se nos reveló El nombre oficial Y esta vez Lo hicieron público Never broken Fuiste un líder distinto Siendo diferente Al típico estereotipo De pandillero O mafioso Muchos Los conocimos El día que Conway Habló con él Después del asesinato De Trujillo Otros Otros En cambio Cuando Seginmundo Fue al barrio Para vender su alma Por dinero Y terminó Consiguiendo Amigos incondicionales Y ya Para no ser tan larga La novela De parte de toda La comunidad Queremos darte Un último adiós Y que sepas Que siempre Te recordaremos Por cierto Me precintáis La zona Que antes Hemos peinado Con los sujetos Con armas largas Quieren una orden judicial Para registrar Lo que hay ahí dentro Se ha pillado Algo de esta casa Se ha pillado Algún sujeto Algo Bueno Hay una tía Muy bonita Que está allí En comisaría Pero Como ha salido Un puto helicóptero Con armas largas De esa fantástica casa Quiero una orden Enjudicial Para ahora A mí Me están dando Vamos a ir por culo Tiene AK Tiene AK Tiene AK Tiene AK De ahí De ahí Puede ser detenado Que bien formado Muy bien Me están disparando ¿Qué va a hacer? Te guiri Tú también Moco Tiene ya está Carmen a caído Carmen a caído Eh Gencho yo correría Me iría y ya está No Son mucha gente Moco 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 Cristian Estoy aquí Vale Vete 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 Intendrá saludos Ustedes también Vale Vámonos 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 Ahí dentro, venga. A este perpetua ya no revisable. A ese perpetua. ¡Puma! 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 ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Venga conmigo, ¿a dónde? ¿Dónde voy? Este sí viene conmigo aquí dentro. ¿Pero adentro qué? ¡Hola! ¿Eres Carmen de Mairena? Nos volvemos a ver, ¿verdad? ¿Eres tú o no? La misma, ¿no? Dispara con la cabeza. ¿Ves? Ahí está. Claro que con gusto, marica. Claro que te di, hermano, hasta te diera un Frank y te pusiera la lanza bala ahí, como un loco. ¿Qué mejor acá o carabina? Acá, acá mola más. ¿Acá mola más? Más potente. Sí. De una. Pues nada, lo que toca es defender el barrio y morir aquí adentro como varones. Si vuelven a venir, yo no salgo más de acá. No, 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 no. No, no, no. No, no. Estoy yendo yo, estoy yendo yo, estoy yendo yo, sí. Perdona, perdona. Ayy. A ver pues ubiquémonos señores que vamos a dar plomito de los lindos mijos. El pobre hermano está asustado, ¿eh? El jefe. Sabes que si se cogen aquí te mandan y te fusilan, ¿no? Si, lo mismo hecho yo a ti, Gemma, que como nos te piden aquí, a tomar por culo, ¿sabes? La fábrica está limpia por dentro. Voy a dar un rodeo. ¿Dónde se encuentra...? He abatido a cuatro, o a tres. Por detrás. Plomo, 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 aquel día se han bajado, se han bajado a dos aquí. Se bajaron a él hermano. Aguanta, 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 aguanta. ¿Dónde están ustedes? Aguanta, 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 están acá, están acá, están acá, están atrás. Moco, vámonos y cojamos el coche. No, no, no. Yo tengo que llamarle a huevón. ¿Qué son los policías? Mándame mi canción a alguno. Mándame mi canción a alguno. No es poli, ¿no? No es poli, no es poli, no es poli, dios. No es poli, no es poli. Es otra gente. No disparéis. No disparéis. Si no sabéis que son poli, no disparéis. Porque ahora ya no se han escuchado disparar, nos tenemos que ir aquí. A buscar otra aplicación. Vamos a run el dinosaurio, Moco. Me voy a jarrar ya, cagodón. ¡Poli! ¡Uf! 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 Me voy a tomar por culo, tío. ¿Pero quién es esta gente? ¿Qué haces aquí sentándome en mi pollera? ¿Quieres un pollito? Sí De una Suéltame pues, que no es que quiera un pollo Suéltalo Es una putada Yo no quería Pensaba que podíamos llegar a un trato De hecho hicimos un trato como caballeros Y tú Lo has incumplido Has intentado joderme Me has amenazado de muerte Me has faltado al puto respeto Y pensaba que tú Tenías palabra Pero por lo que veo No tienes ni palabra Ni honor, ni pollas en vinagreta Así es la vida Dime ¿Quieres algo? ¿Tienes algo que contarme? ¿Me escuchas ahora? Te escucho perfectamente Tenías la mano tuya Y hermano El perfume está bueno Sí, te gusta No, no tengo nada que contarte Huevón Primero Ella la secuestramos Ella no tenía nada que ver Ni una mierda La secuestramos No te preocupes Está muerta ¿Cómo que está muerta? Sí, sí ¿Aún inocente? Escucha Que está Está la cogida de servicio Claro que sí Bueno, no de servicio Está Pero cuidado Que está embarazada Que está embarazada Está embarazada Bueno Un poquito más, hermano Tranquilo, hombre Qué la coña A ver ¿Qué te parece formar parte del CNI? ¿Eh? ¿Te parece bien? Pues si estás consciente Lo que me estás pidiendo Sí Ahora te he preguntado ¿O será necesario Matar a Alia? Era broma Flash informativo C Uno de los miembros de EAP Que se encuentra en libertad Anda en búsqueda De un tal Joel Para que le pueda explicar todo Ya que si recordamos C Sufrió un PK Y este No recuerda nada José María Sospecha de Freddy Ya que este Cuando perdió la memoria Le dijo que Moco Era el culpable De aquello Pero si recordamos José María Hasta antes de la desaparición De Los Verdes Realizaba negocios Directos con Moco El día de ayer La SL Realizó una adquisición De un helicóptero Cabe mencionar Que durante el suceso Entre Los Verdes Y la policía Estos le dieron uso Y que lo salvó En más de una ocasión La maldición del Guiri Todavía sigue vigente Para los que no sepan De qué trata esta maldición Es que siempre Todos los amigos Del Guiri O mueren O se van a perpetua Como Victoria Youtube Rogelio Tejimundo Hugo Lamar Rosas Moco Carmen Trujillo Sin contar a Colombia Pope Y Gema Que también se sabrá Su futuro mañana